Gracias. Telegatvast Luise Kõnekooni kundle ja kuldi Segakooli ühisel kevatkootsertele esitame teile täna 1.6. laulu. Ja esimeses blokis esitame siis lõhepoolina teile laulu. Alustame saaks rahvavaalu kuisama armast, mida juba nuhatab Kristjan õndlust, siis laulu kundgimaale, siis siin Surmani ja nelendeks viimaneks selles blokis siis kait rahvava oma saalu. Head kuulmast! ... Ku presidenti Amanon, kus kutinud maa, sind armastab ma jäädes ja mida lauluga. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias. 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 Gracias. ¡Gracias. ¡Gracias. Gracias. 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 ¡Gracias. ¡Gracias. Gracias. Gracias. ¡Gracias. Gracias. Gracias. ¡Gracias. Gracias. ¡Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En gloria, oigas, 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 oigas. Aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!